Creo que es importante que todos intentemos internacionalizar a Colombia, sobre todo desde la juventud. Y quería contarles un poco mi experiencia aquí, porque elegí hablarles de eso. Cuando estaban haciendo unos videos promocionales para este evento, un muchacho, un joven, vino a casa a filmarme y me dijo, me tienes que resumir en una oración el sentido de tu vida profesional. Entonces, yo enfrentada a este muchacho, me quedé muda y no fui capaz de decírselo inmediatamente y me quedé pensando cómo voy a resumir yo el sentido de lo que he hecho en estos 23 años en Colombia. Y después de pensarlo, y le agradezco tanto a este muchacho que me hizo la pregunta, creo que lo puedo resumir así, yo internacionalizo a Colombia. Y lo digo, el yo internacionalizo, yo obviamente contribuyo a internacionalizar, porque somos muchos los que estamos haciendo esto, pero me costó mucho trabajo tratar de resumir lo que hacía en esto. Y mi experiencia fue la siguiente, yo estudié relaciones internacionales y cuando llegué a hacer relaciones internacionales, elegí especializarme en derecho internacional de los derechos humanos en la época cuando todavía esto no estaba de moda. Ahora todo el mundo es especialista en derechos humanos, hasta la novia de George Clooney. Pero yo, digamos, cuando arranqué, estudié en uno de los primeros programas, me formé en Estados Unidos y estudié en uno de los primeros programas de derechos humanos en las facultades de derecho de Estados Unidos. Entonces llegué aquí, a un país con tantos problemas de derechos humanos y muy rápidamente me concentré en ese tema. Y la vida me fue llevando a, me fue devolviendo al tema del análisis internacional. Y la razón por la cual la vida me fue llevando a eso fue la necesidad en el país. En el país, cuando yo llegué, había dos facultades de relaciones internacionales. La del externado y una de diplomacia en la Tadeo. Ahora son muchos programas de relaciones internacionales, decenas, decenas. Pero esa es una transformación relativamente reciente. Entonces, esa demanda y esa necesidad de que hubiera gente formada en relaciones internacionales me devolvió a concentrarme mucho más en lo que era el análisis internacional y a tratar de hacer convivir esos dos grandes intereses. Y lo que sucedió fue que fui abriendo un camino. Y el camino que fui abriendo fue llevar los temas internacionales a la opinión pública. Tratar de formar opinión sobre temas internacionales en un momento en que no había personas haciendo eso. Tocatlián, Juan Tocatlián, lo había hecho un poco. Había algunas figuras que lo hacían esporádicamente. Pero realmente hubo Arlene Tickner y yo dimos el salto a los medios de comunicación para dedicarnos a hacer eso. Y lo hicimos porque para llenar un gran vacío. Y ese vacío, digamos, hoy en día eso abrió la puerta a una cantidad de gente. Hoy en día los profesores universitarios tienen ese desempeño muy parecido a los de Estados Unidos. En que no se concentran solamente en su trabajo académico, sino que también lo tratan de llevar a la formación de opinión en la ciudadanía. Entonces, cuando empecé a hacer eso casi por accidente, y eso se convirtió en una gran pasión, tuve la oportunidad hace dos años de tener un programa de televisión. Y en el programa de televisión ahí me tuve que enfrentar a decir, bueno, ¿qué hago en este programa de televisión? No es hablar de cosas internacionales porque esa es la pasión de uno. ¿Cómo hace uno para realmente contribuir? Y realmente creo que ahí traté, digamos, como de definir exactamente qué quería hacer. Y lo que quería hacer es mostrar un diálogo de Colombia, un diálogo de Colombia con el mundo. Y lo que trato de hacer en el programa es mostrar a Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y mostrar cómo hay un diálogo permanente entre esas dos, entre Colombia y el mundo. Entonces, yo creo que aquí, ustedes saben la frase de López Miquelsen, Colombia es el Tibet, de América Latina, el tema del parroquialismo. Y les quería dar, o sea, en vez de aburrirlos con datos de, hoy en día hay estudios, todos los años, que miden la percepción de los colombianos en materia de política exterior. Y lo que muestra es una gran ignorancia de los temas internacionales. Pero en vez de aburrirlos con esas estadísticas, quiero tres puntos anecdóticos. Miren esta campaña presidencial, debates presidenciales. Las únicas preguntas internacionales que aparecen en estos debates presidenciales son dos. ¿Qué va a hacer usted frente a Nicaragua? ¿Y qué va a hacer usted frente a Venezuela? Y eso, lo único que es, es hablar de nosotros mismos. No es hablar del mundo. No hay ninguna otra pregunta, ni siquiera qué va a hacer usted en las relaciones con Estados Unidos. A eso se reduce, nosotros no sabemos, ninguno de estos candidatos, qué visión del mundo tiene. La segunda es el tema del servicio exterior. Pero no es el tema de que, ay, todos los embajadores son políticos. Y a lo que se reduce nuestra constante, digamos, esta queja constante. Bueno, todos los embajadores pueden ser políticos, eso es lo de menos. Todos pueden ser políticos, todos pueden ser muy buenos. Este gobierno mejoró bastante el perfil de los embajadores. Los embajadores pasaron de estar subjúdices a ser grandes empresarios, con una visión, digamos, de proyección económica de Colombia. Pero seguimos con un servicio exterior que es visto como la cenicienta de la función pública. Porque el problema del servicio exterior es que desde la secretaria que usted se encuentra en la embajada hasta el embajador son políticos. Y que la profesión de la diplomacia no se entiende como tal. Política exterior es, diría yo, de todos los campos de la administración pública, uno de los menos transparentes. Fíjense, por ejemplo, el acuerdo con Ecuador. Un acuerdo que va al centro de uno de los temas más centrales de la vida política colombiana, que es la política antidrogas. Y se hace un acuerdo. Colombia-Ecuador y se mantiene reservado. Y ese acuerdo, donde Colombia acepta no fumigar en la frontera, lleva a, digamos, a una admisión de culpa en lo que tiene que ver con la aspersión aérea con lifosato. Ahora, si yo les digo que es necesario internacionalizar, ¿a ustedes les parece relevante que cuando les cuento todo esto yo les diga, por ejemplo, por ejemplo, en materia de servicio exterior, en Israel hay un acuerdo político entre todos los partidos que solo 20 embajadores van a ser políticos. El resto tienen que ser diplomáticos. ¿Les parece que ese pedacito de información les es relevante para juzgar la situación colombiana? O, por ejemplo, que les diga, hace tres días, Francia prohibió toda fumigación aérea, toda, de cualquier pesticida. Porque asumió, digamos, que la jerarquía del principio de precaución en materia ambiental pasa por encima de cualquier necesidad agrícola y fumigó cualquier, cualquiera, cualquier pesticida. Y si encima les digo, y ustedes saben que Colombia es el único país que fumiga con glifosato, que ningún otro país en el mundo fumiga con glifosato. Y si les digo además, ustedes saben que cuando Estados Unidos le propuso a Afganistán, un país ocupado, que fumigara con glifosato, Karzai, el presidente de Afganistán, dijo que de ninguna manera. ¿Eso les parece información relevante como ciudadanos? El debate que hay hoy en día en Colombia sobre el tema de si Colombia es líder o no es líder, no es más que una líder internacional, no es más que la muestra del parroquialismo que tenemos. O sea, este debate, nosotros no decidimos si somos líderes o no. No podemos ser líderes sin seguidores. Son los seguidores que dicen si somos líderes o no. Y si no somos capaces de persuadir en la arena internacional, no somos líderes. Entonces, no está en el gobierno decir si somos líderes internacionales o regionales o no lo somos. Es que si ustedes siguen, digamos, las manifestaciones de varios gobiernos, o sea, no es solo este, de varios gobiernos, es que somos líderes por tal cosa. Y somos líderes por tal otra. Seremos líderes cuando seamos capaces de persuadir. ¿Para qué la internacionalización? ¿Para qué? Y yo les digo, por lo que les acabo de decir, para dar más poder al ciudadano. Tenemos que internacionalizar la visión ciudadana para darles más poder. Y eso lo hacemos como contextualizando lo nacional a través de lo internacional, como les acabo de hacer con un pequeño ejemplo. Y a eso, creo, tenemos que dedicarnos todos. Porque si hacemos eso, vamos a lograr más transparencia en la política exterior. Y cuando logremos más transparencia en la política exterior, cuando tengamos ciudadanos que tienen elementos de contextualización para poder interpretar la realidad nacional a través de un lente más amplio, vamos a tener mejores políticas públicas, ciudadanos más preparados para exigir. Cuando yo llegué a Colombia, yo muy rápidamente, yo llegué por accidente a Colombia, porque me casé con un colombiano. Entonces, los primeros meses fueron meses, digamos, de adaptación difíciles, pero muy rápidamente, a los seis meses al año, yo siempre le decía a mi esposo, yo me puedo, nos divorciamos y yo igual me quedo aquí. A mí no me sacan más de Colombia, o sea, yo senté raíces aquí muy rápido. Y así como me sentí tan, tan bien recibida, ustedes no saben lo que es trabajar como extranjera en opinión. El problema no es el acento, porque hay muchos acentos en las secciones de farándula de los noticieros, y a esa gente no le insultan como me insultan a mí. Pero es difícil trabajar con este acento, digo como extranjera, yo hace muchos años ya que soy colombiana, pero hay todavía mucha resistencia. En un país, en un país, escuchen bien, donde los medios se ocupan de destacar cualquier triunfo de un colombiano en el extranjero, cualquiera, chiquito, mediano, grande, eso sale en Julio Sánchez, Julito lo va a sacar en la mañana. En un país donde se celebra tanto el éxito del extranjero, es un país que todavía resiste mucho el éxito del extranjero, aquí en opinión, por lo menos. No sé cómo será en nuestro lado, pero en tema opinión, sí. Y eso también me parece parte del parroquialismo. Cuando ustedes miran un país como Estados Unidos, donde ustedes tienen un país de inmigrantes, donde la subsecretaria de Estado para Derechos Humanos, Trabajo y Democracia es boliviana, nació en Bolivia, el director del Museo de Historia Natural del Smithsonian, que es el estado, es un puesto muy importante en materia cultural allá, es colombiano, nacido colombiano y todo eso se celebra. Cuesta mucho entender por qué esa resistencia a que se hable de Colombia desde una visión que viene del extranjero. Eso, eso le digo, es parte de la transformación que tenemos que hacer, porque hay que llevar a Colombia una visión mucho más cosmopolita. Y hay que llevarla a una visión mucho más cosmopolita, no porque, pues, para que los extranjeros, los que nacimos afuera, estemos más cómodos, no por eso, sino porque parte de la inserción internacional de Colombia depende de esa visión. No podemos seguir con una visión tan retrógrada y aspirar al mismo tiempo a la inserción y al liderazgo. No solo a la inserción, también al liderazgo. Y por eso les tenía ahí en este slide la última palabra, que es el tema de la reciprocidad. Y les dejo eso. En la visión cosmopolita del mundo, la reciprocidad es fundamental. Y se los dejo como última reflexión. Si aquí, por ejemplo, se dice, y el país está de acuerdo en que no se respete, por ejemplo, el fallo internacional, el fallo de la Corte Internacional de Justicia con respecto a la Haya, el país tiene que estar igualmente preparado para entender que habrá otros países que no querrán respetar los fallos cuando no sean beneficiosos a nosotros. Y ese concepto es parte de lo que está incorporado en el cómodo politismo del que les hablo y del cual les espero, ustedes, los jóvenes, sean los próximos líderes. Gracias.